... Hoy en este programa que estamos haciendo con Fernando Barraza, uno de los conductores más escuchados en la radio local, y por otro lado con un trabajo de cementar 10 años de opiniones, de música, de un trabajo prácticamente coral sobre lo que es la radio hoy en la Patagonia, está en el año de la década de efecto Tábano. Pero hay dos detalles que yo les quería contar, fundamentalmente sobre Fernando Barraza y su personalidad, que podemos también hablar de otros dos programas. Pero Fernando Barraza me dio trabajo dos veces en la vida, o sea que yo ya antes de los 22 años, Milagros del neoliberalismo, estaba desocupado varias veces. La primera vez fue en una disquería que se llamaba Rock and Pop, y después fue en una radio que se llamó Rock and Pop. Es todo un mérito poder decirle a alguien en la cara, bueno, me diste trabajo dos veces, en el mismo lugar prácticamente. Pero después hay un detalle que para entender la estatura y el trabajo artístico de alguien que no se ha fijado fundamentalmente en el rédito económico, sino en la posibilidad de dejar una huella en lo que está haciendo. Hay una grabación que ha circulado primero en cassette, y ahora en la época de la taringueada y el MP3, de Luca Prodan en una radio en Bahía Blanca. Bueno, Fernando nos va a corregir. Quien hace esa entrevista, que ha servido también para hacer libros, películas, un montón de detalles históricos sobre la vida de Luca Prodan, es nada menos que Fernando Barraza. ¿Cuántos años tenías cuando hicieron esa nota? Que eras muy chico. Yo, sí, laburaba de asistente y hacía aire en un programa que se llamaba El Barco Azul, en Radio Nacional de Bahía Blanca, y bueno, por ese programa pasaron un montón de popes, ¿no? Son esos dibujos, esas fintas que suceden en la vida de uno. A nosotros nos pasó un par de años después con Ricardo Moyo, ¿no? ¿Vos guardaste esa entrevista? Sí. ¿La tengo en esa entrevista? ¿Esa entrevista dentro de 20 años valió oro, no? Yo la digitalicé por las dudas. Fue una vez que llamamos con Pablo al manager de Moyo, nos sacó con fritas, cuando vinieron a presentarla era la boludez, ¿no? Era la boludez. Y después lo llamamos, conseguimos el teléfono de la habitación de Moyo, le dijimos, mirá, hablamos con tu manager, pero no te venís acá, estás a dos cuadras del hotel, qué sé yo. Y se cayó el chabón, ¿te acordás? Acabó en la vieja ultra box. Bueno, esas cosas que pasan, así fue una cita con... Pero vos eras muy chico y la entrevista es muy zarpada. Y tenías 17 años, sí, sí. No, no, pero igual quien llevó los rumbos de esa entrevista fue el señor Marcelo Marcolini, a quien le mando un abrazo muy grande, un capo total, un capo total. Está medio retirado, haciendo laburo de prensa institucional y todo lo demás. Y sí, yo hacía las preguntas atrevidas, intuitivas y pendejas, ¿no? Porque era el pibe de... Bueno, pero ellos improvisan ahí Camarón Bombay. Camarón Bombay, hacen un par de cosas espectaculares. Aparte me sirvió para dimensionar, digamos, la figura auténtica del rock. ¿A quién no le dejó una enseñanza a Luca Proda? En su desfachatez, en su informalidad. Es un tipo al que no le importó nunca laburar desde el cero, ¿no? Nunca se comió la película de la estrella del rock. Quizás no sea un ejemplo a nivel saludable, ¿no? Porque el Tano estaba hasta las pelotas, ¿no? De salud, precisamente por todos sus vicios y todo lo demás. Pero yo creo que en la impronta de la espontaneidad es uno de los grandes referentes que tiene la cultura de este país, sin lugar a dudas. Y en los medios locales, ¿cómo los Béfer? ¿Hay mucha prostitución? ¿Hay mucha elegancia? ¿Hay poco glamour? ¿Hay poco contenido? ¿Qué estás mirando? Sobre todo ahora que estás en 10 años de un proyecto que siga afianzándose. Termina este año igual, ¿eh? Terminá de hacer efecto octavo. Sí, sí, este año ya es el último año que lo hago. Súper agradecido por todo lo que me ha dado, como te decía antes de ir al corte, los chicos de 15 y la gente de 60 y pico. La gente de 70 que me llama por teléfono. Qué alegría que me da. A veces grabo el programa, me subo un taxi y está puesto. Entonces digo, aleluya, hermano. ¿Va en un taxi, no? Claro, porque en un taxi, ¿me entendés? Es una persona que piensa, o sea, en el prejuicio, ¿no? La mayoría de los taxistas, vamos, señora, no nos engañemos, tienen un pensamiento más parecido al de Radio 10 que al de Radio Universidad Calves, ¿no? Entonces cuando voy, no, el pibe está medio zurdo, pero algunas cosas que dice están buenas, me dijo un taxista. Y yo le contesté, le saqué una voz de Tweety para que no se diera cuenta que era yo, y dice, ah, sí, es medio zurdo. Bueno, pero realmente me puse muy contento, ¿no? Y vos me preguntás por los medios de acá, ¿doy nombre, señora? No, ¿no? No. No, te pregunto, mirá, porque el año pasado, o a principio de este año, abordábamos unos programas con algunos chicos de medios de acá, y la conclusión en algunos fue desbastadora. Decían, mirá, creo que no hay medio más prostituido en Neuquén que lo que es venderse por una nota. Claro, bueno, hay una sociedad prostituida, pero por el manejo que ha hecho el movimiento popular neuquino desde hace 50 años aquí, cumplen 50 el año que viene, creo, ¿no? Aquí en la provincia, que al tener la caja del Estado, han repartido para aquí, para allá, tenemos varios colegas que han hecho sus piscinas, han cambiado su auto, han tenido su casa, o no, chicos, sí, con plata del Estado, ¿no? La publicidad, la pauta del Estado. Entonces, esto ha generado, como decís vos, compra-venta de entrevistas. A mí me ha pasado, con gente que no es poderosa, que sacamos una pauta en mi programa, que por suerte, con estos 10 años, la gente viene, yo vendiendo publicidad soy malísimo, la gente viene al programa y quiere pautar, y después es como que se confunden, como que el precio de la pauta también incluye una nota, pero porque es el estilo de los medios aquí en Neuquén, ¿no? En ese sentido, hay una corruptela cantante, ¿no? En el sentido artístico está bien, porque este es un lugar nuevo, joven, muy influenciado por toda la gente que ha venido de todos lados. Aquí podés tener una impronta cordobesa, de alguien que vino de Córdoba capital a vivir acá, podés tener una impronta porteña, podés tener una impronta catamarqueña, o sea, lo que resulta de todo eso es interesante, y me gusta escuchar radios de Neuquén, escuchándolas con el oído analítico de lo que significa la radio, por ahí los contenidos, mucho no me cuelgo escuchando, ¿no? Me gustaba mucho el programa de Pablo Fernández y el de Meteoro en Capital, pero los rajaron. Y ni siquiera lo dejaron despedirse, señor. Yo no, yo no, no pude nunca tampoco decir eso. Claro. ¿Y qué pensás que te ha quedado estos 10 años, digamos? Porque estás con ganas de parar, de laburar todos los días en eso, ¿no? Laburar, laburá, hacer radio las 24 horas. Sí, sí, sí. Pero te ha quemado obviamente mucho la cabeza, te has encontrado con esto de que has sobrevivido a los multimedios neuquinos, hiciste tu universo. Sí, esa sensación de supervivencia la tuve al principio, cuando recién caía en Radio Universidad. Acordate que ya son 10 años, y en esos 10 años una década, ¿no? Una década es una bocha. Pensá en que tu hijo, que hoy está en sexto grado, cuando yo arranqué, recién nacía. ¿Vos te quedaste sin trabajo con...? Me quedé sin trabajo y las dos veces por Schwer. ¿Se puede decir su opción? Sí, las dos veces por Schwer. ¿Y qué? ¿Pero que tenía familia? Sí, claro, obviamente. Yo lo digo esto porque si no queda como que uno es Dalí y vos... Claro, y vas a... No, no, no. Es la misma situación de zozobra de cualquier desempleado, de cualquier rubro, ¿no? Te quedás sin laburo, se acabó tu fuente de ingreso, más allá de tu necesidad de expresión y de búsqueda profesional. Tenés hijos, tenés que pagar un alquiler, tenés que pagar una cuota, tenés los mismos problemas, tenés que morfar, ¿no? Los mismos problemas que todo el mundo. Y cuando caí ahí, bueno, acomodé las naves en la radio de la universidad. Y ahí, sí, me senté un rato a pensar en el factor de supervivencia, pero después me encontré con que estaba trabajando en una radio que es una radio de segmento, ¿no? Que es una radio con una audiencia cautiva, con un perfil determinado, muy afecta a la militancia social, al pensamiento progresista. Y de repente yo era el más desfachatado de la colonia, ¿no? Entonces, ahí es donde me puse a pensar, ¿por qué no abrir un poco la mente y el espectro de lo que uno dice y cómo uno lo dice y lo hace para llegarle a esa gente sin desagradarle? Y es más, coincidiendo en muchos aspectos, inclusive intercambiando ideas con esa gente, pero también abrir un poco más. Que la radio suene en un taxi, que la radio suene en un barrio, que la radio tenga más voz y que sea a la vez como una actividad de extensión de lo que es la universidad pública. Porque más allá de las gestiones, que si está de acuerdo o no con las gestiones, que la verdad uno no está de acuerdo, ¿no? Es una universidad pública, chaval. Y cumple 40 años este año, ¿no? Entonces, uno trabajando en la radio que está dentro de esa universidad, de repente se han parido ciclos impresionantes dentro de la radio, como el ciclo de revoluciones o la gente de avatares. Gente que está hablando de filosofía en radio, pero con un lenguaje que entra en una carnicería. Entonces, esa actividad de extensión, de abrir la mente, fue la premisa que he tenido desde que me asenté en la radio de la universidad. Y ahora entiendo que es hora de abandonar el ciclo como conductor diario de un magazine y ponerme a trabajar más puntualmente en esos productos radiofónicos, ¿no? ¿Te vas con Tarantino? Me voy con Tarantino. Vamos rápidamente a un corte y ya en la última parte despedimos a Fernando. ¿Que me van a despedir de vuelta? Sí, te vamos a echar. Ahora yo te despido sin haberte contratado. Estás muy precarizado. Y nos queda lo del informe desde Paraguay con los seis presos políticos que siguen allá víctimas del montaje. Ya venimos. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad ¡Aten!